Bienvenidos al Tercer Laxo. Al tema correspondiente, la caída de la Primera República. Fueron cuatro campañas. La campaña de Coro, 1810. La campaña de Valencia, 1811. La campaña de Guayana, de 1811 y 1812. La campaña de Occidente, 1812. La campaña de Coro, 1810. La provincia de Coro, había desconocido el movimiento el 19 de abril de 1810. Se mantenía de la regencia española. La campaña de Valencia, 1811. Valencia, al conocerse la noticia sobre la declaración de la independencia, el pueblo se declaró en rebeldía y proclamó a Fernando VII. Estalla la inserupción en Valencia. El 11 de julio de 1811, dieron como resultado una capitulación, el 13 de agosto y el fin de inserupción de Miranda. Dirigen una proclama Miranda a los habitantes de Valencia. Campaña de Guayana, 1811 y 1812. Someter a los realistas de Guayana y a los patriotas, combinaron operaciones terrestres y navales procedientes de Comaná, Margarita, Barcelona, Barinas y Caracas. La campaña de Occidente, 1812, permitió imponer a Miranda una capitulación el 25 de julio de 1812. Apreciados estudiantes, a leer el material del video, se debe realizar la actividad a manualizar. El traditivo se permite nada con vocabulario. Muchísimas gracias. Hasta pronto.